Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. La Real Academia Española, fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, marqués de Villena, tiene como misión principal velar porque los cambios que experimenta la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. La academia consta de 46 académicos de número, elegidos por la institución, entre las personas que considere más dignas. Lo hace en votación secreta y, como mínimo, por mayoría absoluta de votos. Un secreto a voces muy cualificado. También es y será muy especial la 46ª edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid del Paseo de Recoletos. Se inaugurará el viernes 3 de mayo, sobre la una, con la lectura del pregón que correrá a cargo de nuestro invitado de hoy, don Pedro Álvarez de Miranda. Estás avisado. Este año, la Asociación de Libreros del ANCE, que organiza el veterano encuentro bibliófilo que patrocina todo colección, homenajea la figura de Ramón María del Valle Inclán y promete grandes hallazgos como el precioso cartel diseñado por Raúl y la edición énfascímil del original Luces de Bohemia, publicado en el año 1924, además de muchas agradables sorpresas más. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida a Todo Colección. En el episodio centésimo nonagésimo segundo, en Cardinal 192, conversamos con Pedro Álvarez de Miranda, catedrático de lengua española de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española, donde ha desempeñado los cargos de bibliotecario y de director de la Escuela de Léxicografía Hispánica. Dirigió la edición 23, publicada en el año 2014 del Diccionario de la Lengua Española de dicha academia. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, tesorero adjunto, vocal y vicepresidente de la Asociación Internacional de Hispanistas y vicepresidente de la Asociación de Historia de la Lengua Española. Los principales libros de don Pedro Álvarez de Miranda son Palabras e Ideas, el Léxico de la Ilustración Temprana en España, 1680-1760, los Diccionarios del Español Moderno, Más que Palabras, el Género y la Lengua, y Medir las Palabras. Don Pedro ha publicado dos centenares de trabajos de investigación y colabora habitualmente en la prensa con artículos de divulgación lingüística, pero también es el autor del pregón de la 46ª Feria del Libro Antiguo y Locación de Madrid, que se celebra en el Paseo de Recoletos del 2 al 19 de mayo y que patrocina Todo Colección. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas don Pedro, muchísimas gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Encantado de colaborar con ustedes. Para comprender el mundo, ¿por dónde comenzamos? ¿Por la filología, la filosofía, la física o cualquier otra disciplina? Hombre, yo supongo que para conocer el mundo desde el punto de vista, sí, más ambicioso, pues supongo que por la física, de la que no sé absolutamente nada, ¿no? Pero supongo que con la física tendrá que ver, no sé, la cosmogonía actual, ¿no? Desde luego con la filología muy poco y con la filosofía, bueno, con la filosofía se le puede sacar punta a la idea. Con la filología muy poquita, pero a mí de las tres es la que más me gusta y a la única de las tres a la que me dedico. Interesante. ¿Es la Real Academia una cuestión de Estado? Bueno, vamos a ver, la academia se discute a veces si es una institución de carácter privado o de carácter público. Yo soy de los que creen, desde luego, que en lo segundo, que es una institución de carácter público y que está, en cierto modo, incardinada en el Estado. No en la administración, ojo, no en la administración, sí en el Estado. En realidad casi es más antigua que el Estado, tal como lo concebimos hoy, puesto que es una creación de la corona. Es una iniciativa privada que al año siguiente, es una iniciativa privada de 1713, que al año siguiente, 1714, es acogida y bajo su protección por la corona, por Felipe V, la isla del Real. Desde luego no está subordinada en absoluto al poder político ni a la administración. Pero sí tiene una cierta vinculación con el Estado. Las vacantes aparecen en el boletín oficial del Estado, pues por algo será. Si fuese una tertulia privada no aparecería nada en el boletín oficial del Estado, obviamente. ¿Una cuestión de Estado? Pues sí, en la medida en que pertenece al Estado, es cuestión de Estado. En teoría, apenas hay analfabetismo en España. La pregunta es si ahora hablamos y escribimos peor. Como catedrático de larga data, tiene una perspectiva, la perspectiva muy, muy, muy amplia, porque ha tenido a su cargo muchas promociones de estudiantes. Bueno, no suelo yo dejarme llevar por el tópico de cualquiera tiempo pasado fue mejor, como decían los versos de Manrique. Yo creo que no, yo creo que es una percepción un poco tópica y repetida. No puede ser, si se ha repetido muchas veces que cualquiera tiempo pasado fue mejor, pues entonces la historia de la humanidad sería la historia de una permanente decadencia, y yo creo que no, en todo caso habrá altibajos. Lo que ha habido es, desde luego, transformaciones impresionantes desde el punto de vista de la sociología de la educación, ¿no? Pues efectivamente, cuando yo nací, las tasas de analfabetismo en España todavía serían altas. Yo prácticamente, bueno, pues me han desaparecido, se ha producido una democratización de la enseñanza, y la democratización puede traer consigo una bajada de nivel medio, pero en conjunto es completamente positivo. Las personas que hablan y escriben bien son, sin embargo, muchas más de las que parece. Nos habla de transformación, lenguaje inclusivo y desdoblamiento de género. Usted ha sido uno de los pioneros en analizar el asunto. Sí, efectivamente. Bueno, sí, hace unos años publiqué un librito sobre la cuestión y llamé la atención sobre, bueno, digamos, sobre lo arduo que es encontrar una solución a un presunto problema. Yo creo que es mejor considerar que realmente es que no hay problema, o no debería haberlo, o minimizar o desdramatizar, mejor ese verbo, desdramatizar el problema. Siempre, pues, procuro poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si alguien me pregunta que si tengo nietos, contesto que sí y inmediatamente aclaro que tengo, porque esa es la realidad, tengo dos nietas, pero evidentemente si me preguntan que tengo nietos no voy a contestar que no, porque efectivamente tengo dos nietas. Por tanto, en la pregunta, ¿tienes nietos? ¿Están incluidos nietos y nietas? Si se acepta esto como un hecho normal y natural, pues entonces ya está entendido todo el problema del masculino como género no marcado, ¿no? Y, por tanto, lo de los desdablamientos en general, así dicho muy brevemente, pues es, digamos, antinatural, ¿no? Nadie te pregunta, ¿tienes nietos o nietas? Pues nadie te pregunta tal cosa. Lenguaje natural. Desafíos a los que se enfrenta la lengua española, espanglis y otras hierbas. Bueno, yo no creo que la lengua española se enfrente a grandes desafíos, ¿no? A nivel internacional, desde luego, pues es una lengua que goza de buena salud y de enorme extensión e implantación mundial como lengua materna y como lengua de estudio y de conocimiento. El espanglis no creo que sea una amenaza, es un fenómeno ya que tiene unos años a sus espaldas y es una modalidad peculiar de lengua híbrida. A mí, una de las cosas que más me entristecen en estos momentos es que la lengua española tenga cortapisas dentro de España, ¿no? Que me parece de colmo y estoy pensando en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Hablemos de coleccionismo, que es un tema mucho más amable. ¿Qué papel piensa usted que desempeña el coleccionismo en la sociedad? Bueno, pues no sé. Es algo que nunca me he planteado, ¿no? Bueno, supongo que es un sector de actividad interesante para muchos proveedores, desde luego para los libreros de viejo, supongo que para anticuarios y para los aficionados a la filatelia. Yo qué sé. No sé si tiene grandes repercusiones económicas, pero desde luego es un hobby que algunos, bueno, yo moderadamente, pero que algunos practicamos y que desde luego es inofensivo y supongo que tiene su mínima cuota en el Producto Interior Bruto, ¿no? Su mínima cuota. ¿Frecuentan las librerías de viejo que acaba de mencionar? Sí, tal vez menos que antes, ¿no? Porque, bueno, yo soy aficionado a la rebusca de libros, si no viejos, bueno, pues de ocasión, ¿no? Es decir, yo pues recuerdo que ya de jovencito iba mucho a la cuesta de Moyano, ¿no? Y ahora me sorprendo a veces de ver qué cosas que yo compré entonces pues eran primeras ediciones del 98, ¿no? Y yo pues no solía gastarme, qué sé yo, más de 25 pesetas, ¿no? En algo, y 25 pesetas ya era bastante. A las librerías de viejo entonces les tenía una especie de temor reverencial, ¿no? Aunque es un tópico, es sabido que no todos los libreros del viejo eran amabilísimos, sino que algunos incluso te recibían incluso con cierto recelo, y más si eras un chavalín, ¿no? Pero bueno, sí, después he ido a librerías de viejo y más aún pues a ferias, al rastro, a la cuesta de Moyano, etcétera, etcétera. Desde luego la rebusca en lugares donde se comercia con libros de ocasión, bueno, de viejo siempre me ha interesado mucho y me ha divertido mucho. ¿Y cómo es la biblioteca de un académico de la lengua? Si hay algún patrón común, imagino que no le faltarán diccionarios de papel. Pues sí, efectivamente, tengo algunos y compré muchos. Ahora muchos menos porque, vamos a ver, el acceso a las obras de consulta, a las obras de referencia en pantalla, hay que reconocer que tiene unas ventajas impresionantes, ¿no? O sea, yo creo que el libro en papel no ha muerto, pese a lo que vaticinaban algunos agoreros hace lo mucho, ¿no? El libro en papel, venturosamente, no ha muerto y yo creo que tiene todavía mucha vida por delante. Pero las obras de referencia, los diccionarios, las enciclopedias, pues casi se puede decir que sí que han muerto, ¿no? Es decir, que quien sea hasta ahora, pues no sé, 100 euros en un diccionario en papel, si están gratuitamente disponibles en internet con unas posibilidades de búsqueda y de navegación muchísimo mayores. Hay que rendirse a esa evidencia. Ahora, sí, tengo por ahí muchos diccionarios, incluso muchos diccionarios de la academia y otros no académicos. Y bueno, pues ahí están. Tengo un montón de libros en casa, de manera que no me molestan en absoluto, pero desde luego cuando estoy trabajando, tardo menos en abrirlos en pantalla que levantarme, coger a lo mejor una pequeña escalerita, subir, etcétera, etcétera, y luego ojear, pasar páginas, se tarda mucho menos en pantalla. Eso hay que reconocerlo. Y no soy ningún fanático de las pantallas, ni ningún ultra, en fin, moderno de las pantallas, pero eso es así, es evidentísimo. Aún así, nos consta su papel en los nuevos diccionarios electrónicos, que comenzaron por el DVD, ahora nos comentaba directamente en internet, sin soporte físico. Diccionarios de la Real Academia. Si internet no me ha engañado, ya vamos por la vigésimo tercera edición de octubre de 2014, que dirigió usted. Sí, bueno, curioso, dicho de pasada, esa mención del DVD, ¿no? Yo creo que un DVD será un objeto prehistórico, si no lo es ya. Pongo que hay muchos dispositivos que ni siquiera tienen ya bandeja de DVD. Pero volviendo a lo de antes, en efecto, han salido 23 ediciones de lo que se llama el diccionario común o diccionario usual. El diccionario, propiamente dicho, el diccionario por antonomasia de la Academia, que no es el primero, sino que es el heredero de una edición completa y otra frustrada del llamado Diccionario de Autoridades, que se publica la primera muy poco después de la fundación de la Academia. El diccionario en un tomo, que se llamó Dicionario de la Lengua Castellana, ha reducido a un tomo para su más fácil uso. Ese diccionario, que es el primero de la serie, que ahora va por el número 23, comienza en 1780. Y, en efecto, han salido 23 ediciones en papel. Pero, ojo, ahí tenemos de nuevo una novedad importantísima. Y es que ese diccionario en papel de 2014, pues ya se nos ha quedado anticuado, porque desde 2017, si no recuerdo mal, se hacen todos los años, por el mes de diciembre, unas actualizaciones en línea, cuyo resultado es que el conjunto ya no es exactamente igual. Esas actualizaciones afectan, a lo mejor, a un 0,1% del diccionario. Pero ya no puedes quedarte tranquilo, si lo consultas en papel, de si eso sigue siendo así o si no ha sufrido una pequeña enmienda o adición en el diccionario en línea. De manera que el diccionario en línea gana por goleada al diccionario en papel. Eso no cabe la menor duda. ¿Y los diccionarios de la Academia los tiene todos por eso del completismo? No, 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 no. Que va, bueno, como por ejemplo, cualquiera tiene el diccionario de autoridades, ¿no? No, tengo algunos, sí. Los fui comprando, pues no sé, tendré una decena, tal vez, de diccionarios de la Academia, pues sobre todo del 19 y del 20, ¿no? Pero luego también hay facsímiles, ¿no? Ese primer diccionario en un tomo de 1780 hizo a la propia Academia un facsímil con un prólogo de don Manuel Seco. En fin, es un poco capricho ya seguir comprando diccionarios. Y, desde luego, cuando salieron las herramientas que permiten consultarlo, primero en DVD y luego en línea, pues dejé de comprarlos. El lenguaje evoluciona con la sociedad. Desde el punto de vista académico, usted ha sido muy proactivo en este sentido, ¿no? Con la incorporación de nuevos términos como friki. Los coleccionistas son muy apasionados, frikis, en definitiva. Bueno, sí, no he tenido ninguna participación especial en la incorporación de la palabra friki, sino que, sencillamente, pues el diccionario de la Academia trata de actualizarse. Y, como digo, todos los años incluso se hace pública una relación de novedades, ¿no? No solo de nuevas palabras, sino de nuevas acepciones o de enmiendas o de definiciones que mejoran la definición que previamente existía, ¿no? Y, sí, lo que más llama la atención a la gente son esos, los neologismos absolutos. Son las voces absolutamente nuevas como friki y, yo qué sé, y tantas otras, ¿no? Pero sí, bueno, no recuerdo, no sé si friki entró en la última edición o en la última actualización o más atrás. Es una palabra, desde luego, que tiene mucha, tiene, bueno, tiene su gracia, ¿no? Y tiene su utilidad. Yo la uso de vez en cuando, sí. Nos hace gracia. Un término muy controvertido, ¿eh? Que a no todo el mundo le agrada. Le querían decir que, a su manera, entendemos que es un coleccionista de nuevas palabras. Y si nos puede comentar alguna incorporación reciente de vocablos al diccionario. ¿Y cómo es el proceso? Sobre todo, ¿cómo es el proceso? Bueno, sí, coleccionista de palabras, no solo de nuevas palabras, sino sobre todo también de viejas palabras. O sea, lo que me interesa es la historia de las palabras. Igual es que da épocas, ¿no? Y, efectivamente, pues yo no sé, en la última actualización qué palabras se incorporaron. Pero, a ver, por aquí creo que tengo algunas. Pues, por ejemplo, la palabra cookies. Hay una observación importante y es que las palabras que son crudamente extranjeras, es decir, inglesas, francesas, se recogen en letra cursiva para distinguirlas de las propiamente españolas. Pero, en fin, ahí están en cursiva y para quien quiera que las use. Pues la palabra perreo, la palabra chunda, chunda. La gente hace muchas risas con estas incorporaciones y hace bien, porque a veces cuando la academia anuncia determinadas incorporaciones, pues se pone un poco en evidencia, ¿no?, que no es algo nuevo, sino que es algo que se le había escapado o se le había quedado, en fin, atrás mano a la academia, ¿no? Pero, en fin, pues ahí está, chunda, chunda, masculino, España, música, fuerte y machacona. Bueno, pues ahí está, chunda, chunda, una onomatopeya bien divertida. Desde luego que sí. Hablábamos de incorporaciones y incorporaciones a su biblioteca. En especial, ¿cómo es la biblioteca de un académico? ¿Cuántos volúmenes? Uf, bueno, yo no sé cuántos tengo, la verdad, pero heredé bastantes y no lo sé. La casa, desde luego, no cabe un alfiler, ¿no? Me he tenido que comprar un trastero para poner más libros. Es un vicio, ¿no? Es un vicio porque no me deshago de ninguno, que es lo que algunos hacen, ¿no? Eso que alguien dice que, bueno, cuando entra un libro tiene que salir otro. Bueno, pues yo no. Se acumulan a veces en pilas en el suelo, ¿no? Pero tengo, bueno, tengo mucha filología, bastante literatura, diccionarios, gramáticas, en fin, de todo. De todo lo que es más o menos humanidades, menos de historia, pero de literatura y de lengua, pues muchísimo. ¿Qué tendré? No sé, 5.000, 6.000, no lo sé. Es que no tengo ni idea de cómo calcular eso. No tengo ni idea, pero muchos. Y por ahora los encuentro, por ahora los encuentro. Que es el gran reto, ¿no? Encontrar lo que tienes y memorizarlo. O sea, ir, bueno, tengo un muy buen amigo que es Juan Manuel Bonet, que es increíble, debe tener, yo qué sé, debe tener 30.000, 40.000 y los tiene todos en la cabeza, ¿no? O sea, sabe lo que tiene. Yo ya empiezo a veces a dudar de lo que tengo teniendo muchísimos meses. Es un mal síntoma, ¿no? Empezar a dudar ya si lo tienes es un mal síntoma. Pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? María José Blas, de Librería del Prado, que es presidenta de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid, ¿le ha sugerido algún tema para el pregón de inauguración de la 46 edición de la feria? Vamos, si nos puede adelantar alguna pincelada o sobre qué versa su discurso. Pues sí, creo que María José creo que me preguntó algo así como de desde cuándo se decía Librería del Lance, creo. En fin, el caso es que como tengo la deformación profesional de las palabras y de las expresiones, pues entonces el núcleo del discurso va a estar dedicado sobre todo a distinguir o a explicar cuándo nacen, sí, fundamentalmente cuándo nacen las expresiones Librería de Viejo, Librería de Ocasión, Librería del Lance, etcétera. Y bueno, creo que puede resultar curioso la historia de Librería y Librero de Viejo, que adelanto que se remontan al siglo XVIII, que es el siglo que más me gusta, lo cual, bueno, pues digamos, todo cuadra. Se empieza a hablar de Librerías de Viejo en el XVIII. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanoyentes que escuchan el podcast del coleccionista de Todo Colección alrededor del mundo. Un muy fuerte abrazo, amigos. Y aquí el español en América e Iberoamérica. Nos hablaba de Librería del Lance. Hay países hermanos que tienen un vocabulario ocultísimo en su lenguaje coloquial que acá consideramos arcaico, lo de las palabras perdidas. Bueno, sí, efectivamente, el mejor español está en boca y en pluma de quienes mejor lo hablan y lo escriben, sean de donde sean. Y evidentemente, pues las minorías, porque suelen ser minorías cultas de muchos países, pues son un ejemplo de ello. A veces hay afirmaciones un poco tópicas, ¿no? Porque el español de Colombia es especialmente rico y tal. Pues efectivamente, pero el de muchos otros países también lo es. La riqueza está muy repartida por todo el mundo hispánico, ¿no? Otro aspecto interesante es, efectivamente, el de los arcaísmos, ¿no? Hay un hispanista norteamericano, Isaias Lerner, bueno, ¿no? Argentino, afincado en Estados Unidos, estudió muy bien los arcaísmos del español de América, ¿no? Voces que en España cayeron en desuso se mantuvieron vivas en América, ¿no? Esos son los arcaísmos. Bien, es un fenómeno interesante, como tantos otros. Y es que el estudio del léxico es un campo enorme, interesantísimo, en el que todavía queda mucho, mucho por conocer. Mencionaba antes la ilustración, asunto en el que está muy versado la época de las sociedades económicas de amigos del país, el eterno intento de regenerar la nación a través del progreso científico. Lo trató, en palabras e ideas, el léxico de la ilustración temprana en España, 1680-1760. Sí, en efecto. Me interesó hacer una historia, una tesis de historia del léxico, porque ese libro es el resultado de mi tesis doctoral que dirigió don Rafael Lápesa y me centré, digamos, en la primera ilustración, en la ilustración temprana, que no arranca del XVIII, sino incluso de un poco más atrás, ¿no?, del reinado de Carlos II, la época de los llamados novatores, y que terminaría, aunque estas divisiones siempre tienen algo de convencional, por el reinado de Carlos III, ¿no?, en 1659-1660. Luego ya vendría la época de la ilustración madura o de la ilustración propiamente dicha, la época de las sociedades económicas, que ya es el reinado de Carlos III. Pero sí, efectivamente, me parecía que sentar las bases del estudio del léxico de la ilustración aconsejaba irse a los orígenes, ¿no?, a la primera etapa. Qué curioso, Carlos II el hechizado, que, bueno, a pesar de cómo lo retratan, nos dejó un gran superávit. Bueno, digamos, los reyes no son los que hacen la historia, ¿no?, son las personas, son las sociedades, ¿no? Y hay un movimiento intelectual tímido, pero interesante ya a finales del XVII, en efecto. ¿El lenguaje transforma el pensamiento? Uf, a mí estas grandes preguntas me asustan un poco. Desde luego, el lenguaje acompaña al pensamiento y los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje, ¿no?, y los límites de mi pensamiento. Si yo no conozco una palabra, de cierto modo, si no conozco una palabra que designa una idea, pues prácticamente es que no conozco esa idea, ¿no? Ensanchar el vocabulario ensancha el pensamiento, yo creo que sí. Títulos de libros clásicos de la literatura que pueden cambiar nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea. Los que recomienda a sus alumnos. Uy, yo a mis alumnos ya hace tiempo que no les recomiendo libros, porque sería, digamos, si acaso en mi etapa de profesor de literatura, pero ya después me he dedicado más bien a ser profesor de historia de la lengua, de lexicografía, y a un alumno de filología, bueno, casi no hay que recomendarle libros, debe leerlo todo lo más posible, ¿no? Pero, en fin, puestos a decir así algún título y centrándome en la literatura en lengua española, pues desde luego, digamos que aparte de los clásicos del siglo de oro, pues desde luego Aldós, desde luego de Libes, dejémoslo en esos dos, Aldós y de Libes. En el terreno de la novela. Bueno, un autor por el que tengo verdadera debilidad es Pedro Salinas, ¿no? Más incluso como prosista, como ensayista, que como poeta. En fin, me viene ahora a la cabeza, pues qué sé yo, hay un libro que me parece una lectura extraordinaria que se llama El defensor, ¿no?, de Pedro Salinas. En fin, mil cosas, mil cosas. No estoy muy inspirado ahora para hacer recomendaciones y, bueno, las hacía más cuando era profesor de literatura que no ahora. Don Pedro, no queremos abusar de su paciencia, pero, además de la bibliofilia, ¿tiene alguna pulsión coleccionista más, adicional? Pues no, la verdad es que no. Tampoco soy estrictamente bibliófilo. Es decir, que yo empecé a comprar libros por necesidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando empecé a trabajar en la tesis, pues había encontrado alguna ganga de cosas del 18, ¿no? Sí, ganga relativa, ¿no? Pero no la compraba por bibliofilia, la compraba para evitarme leer ese libro en la Biblioteca Nacional, para trabajar a cualquier hora del día en mi casa con él, ¿no? Y ahora, claro, pues es que la evolución es apabullante, ¿no? Libros que tengo yo en mi casa, pues los tengo en PDF descargados en pantalla, como le decía antes, y hay que reconocer que el PDF, pues es más cómodo, porque incluso te permite búsquedas, ¿no? Si es un PDF con reconocimiento de caracteres, te permite buscar una palabra. Bueno, eso es impresionante, ¿no? De manera que, bibliófilo, bibliófilo, pues nunca he sido. He sido un poco bibliófilo malgré moi, ¿no? O sea, sin pretenderlo, ¿no? Y sí, claro que me gustan los libros bien impresos y todo eso, pero no soy yo propiamente un coleccionista. ¿Y más pulsiones coleccionistas, más aficiones? Pues hombre, recuerdo que sí, en su momento, pues la de discos, discos de música clásica, nuevos, ¿no? No viejos, sino nuevos. Pues sí, tengo una buena discoteca también. Y también esa se ha quedado congelada ya, porque las posibilidades de oír música vía plataformas de Internet, y teniendo como tengo, además, conectados unos buenos baffles al ordenador, pues es que son insuperables, ¿no? Son insuperables. De manera que sí, la técnica y las novedades técnicas, en mi caso, han amortiguado la pulsión compradora, ¿no? O la pulsión moderadamente coleccionista. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección. Todavía no le he preguntado el nombre de la letra del sillón que ocupa en la academia. Pues es una letra curiosa, es la letra Q, la letra Q, que, en fin, pues es un poco... Unos amigos míos y de mi mujer decían que mi mujer era la U, porque yo sin la Q, sin la U no es nada. Bueno, pues efectivamente algo así ocurre, ¿no? La Q es una letra un poco menesterosa, casi casi no funciona sin apoyarse en otra que es la U. En fin, yo estoy encantado con mi letra Q, que es la que me ha tocado en suerte, y bueno, pues ahí estamos, efectivamente, trabajando en cosas de la lengua. Me jubilo este año ya como profesor de la universidad y, por tanto, me queda, digamos, la academia en la que no hay edad de jubilación. Un sillón sine qua non. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo, reflexión para él y la coleccionista. Bueno, pues que busque, que busque, que busque, porque la gracia del coleccionismo está en buscarlo. Si yo sé de algo que existe, pues la verdad es que las posibilidades de buscarlo ahora por esos procedimientos digitales son impresionantes. Pero lo bonito es encontrar lo que uno no sabía que existía, O sea, las verdaderas sorpresas, las que se lleva uno cuando descubre, pues eso, un libro de cuya existencia no tenía la menor noticia. Ese es el placer que nos queda a los buscadores de libros, o sea, en cierto modo, a los coleccionistas. Pero hay que seguir buscando, ¿no? Hay que seguir buscando. Es cierto que las fuentes de búsqueda online o en línea son impresionantes, pero siempre quedará la posibilidad de encontrar alguna rareza que no sabíamos que existía. Hombre, en todo colección tenemos más de 8 millones de libros muy interesantes. Es verdad, es verdad. Toda colección es impresionante. Enfíquete. Toda colección es una plataforma apabullante, ¿no? Apabullante. Que le depara a uno verdaderas sorpresas. Así que enhorabuena. Es utilísima. Don Pedro, catedrático y académico, Don Pedro Álvarez de Miranda, muchísimas gracias por su amabilidad, sabiduría, gentileza y buen humor. Le deseamos muy larga vida y prosperidad coleccionista. Muchísimas gracias. Yo también a ustedes. Muchísimas gracias. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Parole, 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 que cantaba aquella, el poder de las palabras. Llega el momento de las recomendaciones. Fíjate, episodio número 7 con Andrés Trapiello, escritor y coleccionista. Un capítulo muy, muy especial, como el número 22, en el que nos atendió otro grande con su bonomía habitual. Luis Alberto de Cuenca, todo un coleccionista y, por supuesto, biblómano. En el podcast 132 de Todo Colección, Alberto García, que dirige el podcast Bernie y H.G. Wells, ciencia ficción, pues en ese episodio viajamos por la fantasía que puedes reencontrar, por las ferias del libro de viejo y, por supuesto, en Todo Colección, ferias a las que aquí hemos dedicado unos capítulos más que entrañables. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario porque tu interacción es muy valiosa y nos ayuda a promocionar este podcast. Es más, si acabas de aterrizar en nuestro programa, suscríbete al podcast del coleccionista. Es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación arroba todocolección punto net. De esta forma, nos ayudas a enriquecer este canal que gracias a colaboradores como tú mantiene viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección donde viven los recuerdos de las más bellas e interesantes palabras. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!